¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de American Dad. Hoy estamos en el episodio número 5 de la temporada 20, la nueva que salió, la que está estrenándose en todo el mundo y que su servidor, solamente su servidor, la tiene. Porque sí, soy el único que sabe cómo descargarla y dónde descargarla. Porque soy hacker, soy ingeniero en sistemas, amigo, sé de todo, de todo. Así que continuamos viendo porque esto va a estar épico. Creo que había a Tonya Harding. Está bien, quiero revisarlo de mañana porque es mucho. Iremos a comprar abrigos en la mañana, a almorzar a Nerfers a las 12. Mi amor, tengo planes mañana, quitarme la barba. ¡No! ¡Yikes! ¿En serio? Mi amor, te verás raro sin esa barba. Después de ver esta versión de la silla de tu cara sin barba, yo concuerdo. ¡Bongiorno, amigos! Bienvenidos a Mamamaya. ¿Qué puedo ofrecerles? Yo quiero el salmón. No, no te gustará. Para él, queso a la parrilla. Mi amor, yo quiero el salmón. Pero, Jeff... No te va a gustar. ¡Yo quiero el salmón! ¡Lo probaré! Denos un momento, Agatha. Equipo, acérquense. Bien. Lo siento, Jeff. El salmón no es posible para ti en este momento. Dije que quiero... ¡Salmón! Bien, ya nos vamos. Nuestras disculpas a Mamamaya. Ay, amigo, pero este tipo es parecido a un niño. Es que quiero salmón. Come lo que se te dé. No se preocupe por los sentimientos de mamá. Es un grupo de inversión privado. No se preocupe por los sentimientos de mamá. American Dad. ¿Y qué vamos a cenar hoy? Bueno, tenemos un pastillado de cuatro kilos en el congelador. Tenemos latkes. Dos cenas y sopa de bolas matza de Greenblatt. Dos porciones. Yo me lo como. ¿Algún postre? ¿Hammantashen? Ah, yo hice blinches ayer. Uy, Jeff ama los blinches. No tengo hambre. Tienes que comer algo, Jeff. Sí, necesitas nutrientes. Hey, amigo, Jeff se volvió muy, no sé, muy de la familia, en serio. Los nutrientes son importantes, Jeff. ¡Puedo tomar mis decisiones! Pero no puedes, Jeff. Sí, son malas. Las tomamos por ti. Para ayudarte. ¿Por qué no eres muy listo? Esto está mal, mi amor. No, es todo. A partir de ahora, yo voy a decidir por mí. Señor Smith, déjeme salir del auto. Bien, pero solo voy a reducir la velocidad. Este lugar es muy aterrador. ¿Quieres un billete de un millón de dólares? ¡Wow! Deberías conservarlo. ¿Quién sabe cuánto vale? Entonces, dame todo tu dinero. ¡No! Solo voy a darte un poquito de mi dinero. Oye, largo de aquí. Ay, hay tantos pillos en la calle últimamente. Soy Tracy, por cierto. Soy Jeff. Y eso no lo decidí yo. ¿Sabes, Jeff? Me impresionas. Se requería valor para decirle no. Yo ja... Eh, amigo, ¿cómo que valor? No fue quien no le dijo no. Solo que es una buena persona y no lo quiso recibir. ¡Jamás! Dejo que la gente me diga qué debo hacer. Ven conmigo. ¿Está bien? Eso fue muy fácil. ¿Qué lugar es este? La Tierra de Oportunidades. Es decir, la Oficina Regional de Ventas de la Corporación Leggings Agustabilis. Llaman la atención, ¿verdad? Y lo mejor de todo, fáciles de vender. Les preguntaré, ¿cuáles son sus metas? ¡Comer salmón! ¡Ay, sí! Sí, me ganaron. Salmón. Uy, amigo, qué rico comer salmón. Comer salmón. ¿Y cuántas horas al día dicen que están comiendo salmón ahora? Ni una. Cielos, ¿en serio? Y si dijera que hay una forma de que tú comas salmón cada uno de los días de la semana. ¿Y cómo es eso posible? Vendiendo leggings de la mejor calidad, conocida por el hombre y no en alguna tienda en el centro comercial. Desde la comodidad de su propio hogar. A través de ventas directas de persona a persona. ¿Este es un esquema piramidal? Pira... Sí, amigo, eso es una pirámide, es una estafa. Espero que nadie se meta ahí, porque si no, traj. Una vez me metí en eso y pa' y las perdí mucha plata. Tal vez en su forma y estructura de manejo y operaciones diarias, pero no. Es mercadotecnia multinivel y buscamos vendedores sumamente agresivos. Creo que eso podría ser yo. Claro que sí. Estoy hablando de alfas que jamás, 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 jamás serán un beta. Mencioné que nos recompensan con fines de semana en lugares tropicales como Cancún. Con increíbles premios para los mejores vendedores. Amigo, siempre he querido ir a Cancún. Yo sé que algún día vamos a ir a Cancún y voy a hacer un video. Todo lo que tienen que hacer es comprar cinco mil dólares de inventario o ya hacer una compra mensual recurrente de un producto que se vende solo. Así que, ¿están listos para elegir el éxito? ¿Y tú qué crees? ¿Yo? ¡Acepto! ¿Tienes efectivo? ¡Oh, vaya! Debí comprar el dinero de ese sujeto. Tengo esta tarjeta de crédito. Todos tomen nota. Así es como se ve un alfa. ¡Basta! Ay, Dios, amigo. Jeff es muy tonto. ¡Tomé otra decisión! Sí, lo hiciste. Soy oficialmente vendedor de la cor... ¡Ey, miren, miren cómo a Jeff se le marca aquí! Corporación Leggings Ajustabilis. ¿Ajustabilis? ¿El esquema piramidal? No, el esquema de mercadotecnia multinivel. Me vendieron inventario. ¿Qué tanto? Un montón de cajas por solo cinco mil dólares. ¿Cinco grandes? Los ahorros de nuestra vida. ¿Los ahorros de su vida? ¿Viven con nosotros? Sí, ¿cuál es su gasto mensual? ¡Ese no es el punto! ¡Vamos, Jeff! Recuperaremos ese dinero. ¡No! ¡Yo no iré! Comeremos algo rico en el camino. ¡Así está mejor! Ey, amigos, es muy fácil convencer a ese tío. Ya no hay nadie. Mi esposo le entregó nuestros ahorros y quiero recuperarlos. Pasen por aquí. Entren en nuestra sala de cónyuges enojados. Alguien los recibirá pronto. Más vale porque estoy enojada. Una y otra vez. Siempre los mismos errores. Pude casarme con Al Rocker. Tenía que tomar sus propias decisiones. Oh, siempre lo hacen. Aunque es un buen trato. Los leggings, margen de 80%. No. ¡Es un topo! ¡Sáquenlo de aquí! Margen de 80%. Margen de 80%, perras. Estoy adentro. ¿Qué pasó? Bueno, parece que los demás tendremos que arreglar este desastre. No sé cómo lo hiciste, Jeff, pero te topaste por error con el trato del siglo. Estamos... Déjenme lanzar estos dados. Y usaré los números con el versículo bíblico correspondiente. Al oír el sonido de la trompeta, me reinaba en hebrón. Eso lo decide. También estoy a bordo. Todos quieren leggings, entonces. De acuerdo. Hablemos de estrategias de ventas. Estaba pensando que podríamos hacer una reunión como una fiesta de tupper, pero con leggings. ¡Sí! ¡Me encanta! Estoy haciendo a vicepresidenta ejecutiva. Amigo, Hailey es muy inteligente, pero no sé por qué está con Jeff. Si Jeff ni siquiera le da amor, cariños, lo que se merece. Yo le podría dar una mejor vida a Hailey, se los juro. ¡Diva! ¡No! Podríamos filmarnos con nuestros leggings y subirlo a Instagram. ¿Filmar? La gente ama los periódicos. ¿Alguien más tiene otra genial idea? ¿Qué tal si buscamos personas usando nuestros leggings y les preguntamos si quieren comprarlos? Volvemos a lo p***o básico. De eso estoy hablando. Buen trabajo, Klaus. Buen intercambio. Klaus y Steve serán vicepresidentes ejecutivos. Increíble decisión, mamá. Yo te haciendo a ti a vicepresidenta ejecutiva. Eh, guau, estos muchos asientos, haciendos, amigo. Yo también seré vicepresidente ejecutivo. ¿Qué hay de mí? ¿Puedo ser vicepresidente? Eso sería nepotismo. Y eso no se ve bien, Jeff. ¿Están bromeando? Todo esto fue idea mía. O me nombran igual que ustedes o estoy fuera. Me temo que es un inflexible, no, Jeff. Pero puede ser parte de nuestra fuerza de trabajo. ¡No, milardo de aquí! ¡Vamos, mi amor! Lo siento, Jeff. Me quedo con ellos. ¡No puedes ser, socio! ¿En serio? ¿En serio tu esposa te está abandonando, amigo? Qué triste. Eso es muy feo que te volteen. ¡Ella es tu esposa! ¡Papá! ¿Qué? ¡Era una locura! ¡Mala ella! ¡Señor Fritz! ¡Qué gusto verlo! Me alegro de estar aquí, Steve. Ella es mi esposa, Tonya Harding. Disculpen un segundo. Legends Acustabilis, habla Steve. ¿Cuántos dice que quiere? Klaus, este señor quiere mil unidades. ¿Mil unidades? ¡Oh, está bien! Yo soy Klaus, por cierto. ¿Vas a comprar un hombre? ¿Qué? Recibí tu correo por accidente. Yo solo entré. Sí, y no te veías tan bien al hacerlo. Necesitas un pantalón más elástico con un atractivo estampado para distraer a la gente de todo esto. Buen intento. Aquí es donde quiero la atención de la gente. ¿Qué está sucediendo? ¡Qué miedo! Nos ahogamos. Tengo que recordarles que nos ahogamos en deudas. ¡Es esta multitud! ¡Son unos provocadores! Por eso tenemos MUAF. Mantén en una atmósfera de fiesta. Suelta. Eh, amigo, pero no creo que se vendan. Esas cosas son muy feas. No sé. Yo, siendo sincero, no compraría. La verdad no compraría sus pantalones. No me gustan así. A mí me gustan normalitos. Estas no se van a comprar. ¡Buckle trata de escapar! ¡Por la cocina, mi reina Yiddish! ¡Tus leggings son hermosos! Sí, me gustan las piñas. ¡Resaltan y honran los contornos de tu cuerpo! ¡Debo tener unos! ¡Estoy usándolos! ¿Por qué no le compras un par a la señora Smith? ¿Qué está pasando aquí? Jeff nos roba clientes. ¡Atrajo a Buckle hasta aquí con su cuerpo! ¡Solo estoy sentado! ¡Wow, Jeff! ¿Tratas de sabotear este evento? ¡Qué mala gente! No, ¿por qué eso toda la familia está contra Jeff, amigo? ¿Evento exitoso? ¡Al diablo! ¿Buckle, cuánto quieres pagar? ¿Cuánto estabas pensando? ¡Mendinas! ¡Wow, Jeff! No es un juego para nosotros, Jeff. Despertaste a un gigante dormido, Jeff. Un gigante que te aplastará y será el ganador del fin de semana de recompensa en Cancún. ¡Bum! ¿Qué dices de eso, muchachito? Eso me parece bien, señora Smith. ¿Por qué voy a aplastarlos? ¡Voy a asesinarte cuando duermas! Eh, amigo, estos dos, no sé, pero tienen algo de tensión. No sé, estos dos van a tener aventura, estoy seguro. ¡Eso es tan difícil! ¡Basta! ¡Ya no hablen! ¡Te veremos ese fin de semana! ¡Sí, así es! ¡El fin de semana! ¿Están comprando más y más zapatos más? ¡El fin de semana! ¡Más pantalones, amigo! ¡El fin de semana! ¡Ah! ¡El fin de semana! ¡Wow! ¡Ay, amigo Francine, puedes calar! ¡Qué bien! ¡El fin de semana! ¡Sí, denos las ganas! ¡El fin de semana! ¡No! ¡Amigo, Klaus cayó por un avión! ¡Ah! Este año hemos roto las marcas y todo es por ustedes. Decidieron elegir el éxito. ¿Cuál éxito, amigo? Es una estafa piramidal, estoy seguro, muy seguro. Yo les agradezco, mi esposo les agradece. Jim, ven aquí. ¡Adelante! ¡Roger! ¡Estamos listos para festejar, Cancún! Yo sabía. Espera, antes de festejar, el viejo Jim necesita hablar en serio, amigos. Necesito contarles una historia sobre alguien que conocen. ¿Ya? ¡Te amamos, Jim! ¡Soy casado! Antes de acusar, Luis. Como que soy casado, amigo. Amigo, ¿cuántas esposas tiene Roger? En serio, tiene muchas vidas y personalidades diferentes. Y esto da un poco de miedo. Pensar que un marciano puede controlar el mundo así. Yo tenía una relación tóxica con mi actual esposa, Deb. Nos detestábamos porque no habíamos tomado la decisión de elegir el éxito. Pero luego, Deb vio una canasta de pelotas de tenis. Fue como si le cayera un relámpago en la cara. Nuestro primer estampado para leggings, el icónico pelota de tenis. Nació ese día. Y nuestra relación renació. Porque elegimos el éxito. Así como ustedes eligieron el éxito. ¡Aplausos! Ahora lo divertido. La comida esta noche es una bomba. Así que coman. ¿Una bomba? Y después la cena. Bailaremos la pada de noche hasta la playa para seguir la fiesta. Habrá una fogata, un carrito de golosinas. Un astrónomo. ¡Ay, es verdad, un astrónomo! Bien, es hora de los premios. El mejor del tema nuevo. Escuchen. Y el ganador es... Estoy seguro que es Jeff. Amigo, estoy seguro que es Jeff. Jeff. ¡Jeff Fisher! ¿Lo sabía? ¡Bien, Jeff! ¡Excelente! ¿Quieres acceder a esta posibilidad, Stan? No, tuvimos ventas. ¡Cero! ¿Qué? Claus, ¿tú sabías esto? ¿Yo? Tú pediste una teleconferencia hace días. Y no dejabas de gritar, el barco se hunde. ¿Y cuál es tu premio? ¡Un nuevo señor Brookstrom para masajes! ¡Wow! Dinos, Jeff, ¿cuál fue el secreto de tu éxito? La familia, amigo. La familia nadie lo hizo apoyar, entonces quería superarse. Me ha pasado también. Buenas decisiones. Ahora tenemos una sorpresa más y es algo bueno. Prepárense para... ¡Piemon! ¡Dale, mi gente! ¡Un aplauso para el gran Jeff! ¡Este muchacho debe estar muy orgulloso! ¡He's going there! ¡Bien hecho! ¡Nos cuesta canchazo! ¡Bien, chicos! ¡Bitbull está obligado por contrato para quedarse por media hora para seguir la fiesta! ¡Bitbull! ¡Bitbull es un buen cantante, creo! Están en la playa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira esa estrella! ¡Es la luna, amigo! ¡Bitbull ha estado aquí cinco minutos más de lo que dice el contrato! ¡Debe estar disfrutando a Jeff! ¡Tal vez estaría disfrutándonos si Stan vendiera leggings! ¿Yo? ¡Eh, amigo! ¿Cómo que están? Si todos ustedes eran una familia y tenían que ofrecerlas bien, pero no supieron ofrecer. Por eso tienen que aprender marketing en la vida. La persona que sepa vender algo, amigo, y sepa vender bien va a ser exitosa. ¿Por qué tú no? ¡Me casé contigo porque creí que podías vender! ¡Por eso me casé contigo! ¡Bitbull le da una golosina a Jeff! ¡Basta! Voy a ir a decirle algunas cosas de lo que pienso. ¡Tú! ¡Por favor, ayúdanos, Jeff! ¡Las cosas van muy mal! ¡Nuestras finanzas están en ruinas! ¡Nuestras emociones también! ¡Stan y yo dormimos en camas separadas! ¡Como todos nosotros! ¡Lo sentimos, Jeff! ¡Por favor! No, no, Jeff. ¡Guíanos! ¡Le está dando un pico! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¿Y qué te parece el telescopio, Armando? Sí, así es, te investigué. ¡Oh, guau! ¿Se llama Armando? ¿En serio se llama Armando? Jeff, me siento como un chico en su primer día en la universidad. ¡Una esponja! ¡Lista para absorber tus conocimientos de ventas de mallas! ¡Son leggings! ¡Carr... Eh, amigo, ¿cómo será que vende? ¿Verdad? Si fue el único vendedor... ¡Racoles! ¡Imaginen que solo haya vendido una cosa! ¡Me alegra que seamos un equipo! ¡Ahora todos tienen un voto! ¡Oh, no, 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 no! ¡No queremos un voto! ¿No quieren? ¡No, nunca! ¡Nuestras ideas son basura! ¡Queremos que nos digas qué hacer! ¡Ah, está bien! ¡Ya, Jeff! Comparte tu sabiduría, tus técnicas de venta. Creo que siempre seré un alfa. ¡Sí! ¡Jamás, jamás, jamás seré un beta! ¿Ni siquiera a veces? No. ¡No! A ver, ¿cuáles fueron las cosas que hiciste para vender? Estoy seguro que gastó la plata de él mismo, amigo. No sé por qué. Buena pregunta, Hailey. Algunos ejemplos que puedan salvarnos de la ruina financiera no serían útiles. ¿Me disculpan un segundo? Debo llamar al banco. Han tratado de localizarme. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, qué asco! ¡Uso el segundo piso! ¿Qué hay de nuevo? Lo nuevo es que soy un fraude. Todos son un fraude, Jeff. Sé más específico. Inventé mis ventas, Roger. He comprado inventario y he dado recibos falsos. ¿Cómo compraste tanto inventario? Robé un banco. ¡Wow! Impresionante. No puedo... Eh, amigo, ese... Eh, amigo, ¿cómo que robaste un banco? ¿Cuándo... ¿Por qué no salió eso? Yo quería ver... Este... ¡Puedo tomar decisiones por la familia! ¡No puedo tomar decisiones por mí mismo! Solo voy a ser honesto y a contarles todo. Podrías hacer eso y darles a todos la razón. O... Podrías hacer verdad tu mentira. Solo necesitas tomar una buena decisión de arreglar todo. ¿Cómo? ¡Ay, se me cayó el teléfono! Así que, ¿qué vas a hacer? Voy a... No me digas, no me interesa. Eh, amigo, ¿cómo no te interesa si leíste la inspiración? ¿Y Jeff? No le digas a nadie lo del segundo piso. Harías mi chiste menos gracioso. Jeff, Francine es una beta. ¡Ah! Una buena decisión. ¿Qué estás haciendo con tus ojos? Estoy buscando cosas. ¿También deberíamos buscar cosas? ¿Qué cosas? Tengo una tonelada de leggings. Ah, es decir, tienen que deshacerse de una tonelada de leggings. Así que pienso que necesitan... Eh, no es deshacerse. Tienen que regalar eso a los pobres o algo. Porque, amigo, gastaron mucho dinero en eso. Más de 20 mil dólares. Y eso es mucho dinero. Necesitamos algo grande. Un momento. ¡El juego! ¿Estás pensando en un juego en línea? Señor Smith, ¿puede conseguir algunos helicópteros? Sí, aún conozco gente en la CIA. Si tú trabajas ahí, amigo. Todo se reduce a esto. Si Shivalsky hace la patada, los tiburones ganan el campeonato. ¿Qué? ¿En serio? Y atrás, patean la bola y la hacen desaparecer. Seis helicópteros de carga que parecen dejar caer lo que podrían ser leggings de baja calidad sobre la dolorida multitud. ¡Pierden los tiburones! ¡Pierden los tiburones! ¡Aguántense, tiburones! ¡Que vivan los Ciber Topos! ¡Ey, amigo! Ese presentador era del bando contrario. Toca despedirlo, amigo. Y hasta tiene un tatuaje. ¿Por qué lo contrataron, entonces? Ahora solo tenemos que esperar a que envíen sus pagos con todos los sobres ya incluidos con la dirección del destinatario. Esa es una peor idea del mundo. Aquí está su correo. Es solo un volante sobre jardinería. Demonios. Wow. ¿Me dejas ver eso? ¿Se robaron nuestros leggings? Nadie quiere sus sucios leggings. Aquí hay una factura por la limpieza. ¡Auch! ¡Todo es mi culpa! ¡Ey, amigo! Obviamente es difícil vender cosas que a nadie le interesa y a nadie le gusta. Por eso siempre que vayan a vender algo, busquen un producto bueno, de buena calidad y que se pueda vender. ¡Aaah! ¡Soy un fraude! ¡No vendí ni unos leggings! ¡Todos mis recibos de ventas fueron inventados! ¡Oh, wow! Debimos hacer eso. ¡Solo quería mostrarles que se equivocan y que yo podía tomar buenas decisiones! ¡Arruiné a esta familia y robé un banco! ¡Genial! ¡Ahúrrenme este horrible sufrimiento! ¡Mátenme! ¡Córtenme la cabeza y no pidan una ambulancia! ¡Equipo, acérquense! Entiendo que fue un accidente, pero no podemos hacer nada. Lo siento, Jeff. Eso no va a ser posible ahora. ¿Por qué? Tomaste malas decisiones, pero nosotros también no es tu culpa. En realidad no es culpa de nadie. ¿De qué hablan? No lo sé. ¿Por qué? No, tienes razón. No es nuestra culpa. Te diré de quién es la culpa. ¡Mercadotecnia multinivel! Sí, y te traen con grandes promesas y charles de superación y luego te exprimen. ¿Quién te exprime? Engañan a los idiotas. Como nosotros. Y la única forma de salir de esto es encontrar a alguien más idiota. ¿Quién es más idiota en este mundo? Ding Dang, margen de 80%. Me siento como un ladrón. ¿Seguros que quieren que venda esos fantásticos leggings? Es decir, son fantásticos. ¿Sí? Por favor, llévatelos. Me hace falta dinero. Mamá se mudó conmigo. Está enferma. Los gastos médicos son enormes con la diálisis cada día. No pregunten. Pero es una nueva fuente de ingresos. Nuestras plegarias funcionaron. ¿Un cheque de cuánto? Ay, estoy tan feliz que podría cantar. ¡It's going down! Hey, amigo. Pero esos leggings nunca, nunca, jamás en la vida los vas a vender, amigo. ¡I'm yelling timber! Oh, wow. Salmón. Quiero proponer un brindis. Gracias por dejarme ordenar el salmón. No es un brindis, pero brindo por eso. Salmón. Toma, come la mitad de mi sándwich. Gracias, mi amor. Hey, amigo. Obviamente sabemos que eres, como se dice, intolerante al salmón. Por eso decidimos no darte el salmón y por eso este episodio. No sé, amigo. Decisiones malas. Primera, ¿cómo se dice? Una enseñanza que nos dejó este episodio es nunca confiar en pirámides o en negocios raros, amigo. Jamás, jamás, jamás. Segundo, nunca mentir, jamás mentir en las cosas que te están pasando en tu vida. Y tercero, suscríbete. O si no, voy a ir a tu casa y te voy a dar un cachimbazo. Bueno, se cuidan, se bañan, suscríbanse. Bye, bye.